Es la historia de Kobe, güey, un perrito husky de Filadelfia, que salió de paseo con su dueña y en medio del paseo la dueña como que siempre le ha hecho mucho caso a este husky porque dice que tiene como un sexto sentido para percibir cosas. Entonces dice que iba paseando ahí por el bloque de departamentos en las que ellos vivían y que de repente el perro acá como que se frena y empieza a olfatear una parte ahí extraña de los departamentos y empieza a escarbar. Y cuando escarban, güey, se dan cuenta que hay una pinche fuga triple de gas, güey, ahí. Ah, cabrón. Entonces estaban bien, ya en problema de riesgo, las tuberías de gas estaban ya muy, este, podridas, güey. Salvó a... Salvó a todo un bloque, güey, de departamentos, güey. Sí, que pudo haber tronado, güey. Pudo haber tronado, también creo que el flujo de gas ya estaba muy fuerte para los departamentos que estaban cerca, entonces podía ocasionarles problemas cerebrales, güey, o intoxicación a las personas que están ahí viviendo. Jesús, tríce, güey, good talk, good boy, good boy.